Epale, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a hacer una dinámica muy divertida para todos los seguidores del canal. Con ayuda de nuestros amigos de Acuarios Pet Shop, vamos a estar ripando un kit de pecera que contiene... Ahora rifa lo que es este cuero de 10 ganadores equipado con sistema de infiltración de placa. Lleva lo que es su red, las 5 bolsas de grava, filtro de plataforma, bomba de aire, alimento, bacteria, pentabiocari y el anticloro, que son los tratamientos que se le ponen al agua. ¿Quieres saber cómo participar? Pues la dinámica es que te tienes que suscribir a nuestro canal y tienes que seguirnos en todas nuestras redes. Tienes que comentar en este video. Van a ser tres premios. En primer lugar se va a llevar un kit de pecera, como el que mostramos aquí en la foto. Para segundo y tercer lugar se va a estar llevando una playera, como estas que tenemos aquí. Y ese va a ser para el segundo y tercer lugar. Terminamos la rifa el sábado 1 de agosto. A las 6 pm estaremos anunciando por medio YouTube a los ganadores. Esta rifa aplica para nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León. Mucha suerte a todos. Espero que tengan un buen día. Nos vemos. Chao.